¿Cómo voy a pelear con ese par de gallinas al mismo tiempo? ¿De quién es esa telaraña? ¿Necesitas ayuda, amigo? Eddie Brooke ¿Cómo llegué aquí de la misma manera que tú, araña tonta? ¿O prefieres que solo te llame Peter Parker? ¿Qué dices? Oh, eres un paparrón cuando quieres, ¿no es verdad, Parker? El problema es que Eddie Brooke ya no es el mismo que solía ser ¿Por qué no conoces mejor a mi otra mitad? Nos llamamos... ¡Ven! Somos tu viejo traje de segunda mano La simpiosis que Peter Parker trató de destruir, Eddie Brooke la aprovechó Nos hemos unido La simpiosis está vivo ¿Cómo? ¿Cómo encontró a Brooke? ¿Qué no entiendes, Brooke? No solo se unió contigo, sino que se apoderó de ti y te ordena hacer lo que quiere Tienes que separarte de él ¿Separarte? Estamos hechos en uno para el otro La furia vengativa de Brooke Los convirtió en una perfecta simpiosis, Parker ¡Broke! Te tienes que deshacer de eso ¿Qué? Porque ahora somos parte de una fuerza viviente Que ha existido desde principios de la era Imagina lo que has desperdiciado, Parker Piense en todos los conocimientos Hemos visto miles de mundos Millones de civilizaciones Hemos aprendido muchos secretos Pero siempre con un mismo objetivo La supervivencia Y ahora compartimos esos secretos con Eddie Brooke Somos muy felices ¡Broke! 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 ¡Sorpresa! Nunca alertó mi censor a la... Desde la araña tan débil Toma algo de lo mío No te preocupes No vamos a terminar contigo todavía, Parker ¿Entiendes? Escúchame, bro Deja de llamarnos así Ahora somos Venom Te necesitábamos, pero tú nos desperdiciaste Ahora tenemos grandes planes Tú no sabes nada acerca de nosotros Pero nosotros sabemos todo acerca de ti Nos verás en todas partes Hasta en tus pesadillas, Parker ¡Broke! ¡Regresa! Venom ¡Broke! Tengo que encontrarlos El Dr. Connors tenía razón Ese alguien se apoderó de su huésped Pero desde que trató de unirse a mi ADN Y falló Pudo bloquear mi censor Árgido ¿Ahora qué hago? Tengo que atraparlo Tal vez encuentre alguna pista En su viejo departamento Si esa simbiosis casi me vuelve loco Puedo imaginar lo que le puede hacer A un lunático musculoso como Brock Musculoso Eso es A Brock siempre le gustó ejercitarse Y eso puede darme justo lo que necesito Este es 1 Este es un camal Este es un camal ep безドラos Toma ¿Como fon Sp похожik? Mi lists Este es un camal Este es un camal ¡Suscríbete al canal!